bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster monster pack en esta ocasión vamos a explicar los contratos como los obtenemos y vamos a conseguir a registrar un pokémon legendario en la zona safari vamos a explicar primero los contratos los contratos normalmente cuando lo vamos consiguiendo los vamos consiguiendo por piezas aquí lo veis tengo dos piezas por ejemplo en meta croc y cuando tengamos cuatro piezas cada contrato se compone de cuatro piezas por ejemplo metacross contract 1 metacross contract 2 metacross contract 3 y metacross contract 4 cuando tengamos los cuatro podemos darle a compote y nos quedará algo como esto registre el contract vale donde conseguimos los contratos pues nos pueden aparecer en cajas moradas como esta no sé si alguna contendrá la opción de darme algún contrato pues no son cajas de book bueno pueden aparecer en cajas moradas como ésta que conseguimos en victory road o directamente podemos ir a la tienda a marc vale podemos ir directamente a la tienda y si nos vamos a kill store aquí nos aparece en contrato por ejemplo hoy está el de celebis el de mostres el de dodrio el de raichord el de zardo el de raicou el de articuno vale el de rejice otro de zardo uno de snorla otro de raichord otro de mostres otro de snorlar y uno de dragonite cuando compongamos esos contratos que ya os digo nos pueden aparecer en cajas moradas que obtendremos en el victory roa o como premio de las misiones de la regua de las 56 vale o incluso en los eventos cuando consigamos cajas moradas pueden ser cajas de contrato o incluso en las cajas rojas también nos suelen aparecer contratos de acuerdo cuando los cuatro contratos pues qué hacemos pues fácilmente bueno fácilmente no tan fácilmente nos vamos a chasen nos iríamos a la zona safari entraríamos vale importante llevar ultra vals y usamos contrato y aquí como veis no saldrá los contratos que tenemos disponible de acuerdo nosotros simplemente le damos a usar vale aquí nos da una pequeña explicación le damos a catch y vamos a luchar contra registre para capturarlo esta es la forma de usar los contratos en la zona safari como vemos nuestro pokémon es poco efectivo contra él vamos a poner uno que sea un poco más efectivo para hacerle un poco de daño muy importante no matarlo vamos a ver no creo que con 10 niveles de diferencia lo mate le he quitado casi media vida así que voy a utilizar otros ataques más blandito es importante no matarlo vale porque sería desperdiciar un contrato si los podéis paralizar los podéis dormir hacerlo y si no pues lo que hago yo por ejemplo a él le lanzó ultraval ultraval hasta capturarlo da igual que nos mate uy me he equivocado lanzado una pokeball que no es de igual que nos mate a todo nuestro equipo lo importante es capturarlo ahí me va a hacer mucha pupa pero me da igual no dormirlo paralizarlo lo que podáis hacer de hacerlo lógicamente dormirlo lo más efectivo no lo quemáis no lo confundáis no hagáis nada de eso congelarlo si podéis pero jamás lo queméis lo envenenéis etcétera no es recomendable porque podríamos perder el pokémon legendario y no nos interesaría en este caso es tipo acero que tipo ataque físico con lo cual nos va a interesar una naturaleza a ser posible de que nos aumente el ataque físico y nos quite inteligencia que es el ataque especial si no no pasa nada recordar que podéis volver a conseguir más contratos este pokémon también va a aparecer en alguna zona como salvaje y si no esperáis a la oportunidad de poder hacer un reset de acuerdo para cambiarle la naturaleza ahora cuando lo capture os diré dónde se hace ese reset para cambiarle la naturaleza para ver hasta que tengamos la suerte de dar con la naturaleza que nos interesaría para nuestro pokémon legendario en este caso registre que es de tipo como no digo acero y es físico vale acero es de tipo físico nos ha matado antes pues vamos a sacarle cualquier otro no matarlo vale es importantes que nos mate a nuestro equipo no importa lo importante no matarlo a él porque los contratos no son fáciles de conseguir vale gratuitamente nos lo dan vamos a ponerle un 30% de las veces que pueden llegar a aparecer en la caja y después hay que estar comprándolo con puntos en la tienda como en o ya os he mostrado entonces lo importante es no matar al pokémon si tenéis un pokémon falso tortazo puedes usarlo aunque os va a costar la misma vida dejarlo a uno dormirlo paralizarlo congelarlo pero nunca lo queméis nunca lo envenenéis no es recomendable y se os hará más fácil la captura y recomendable también como estáis viendo llevar un buen arsenal de pokémon para capturados para capturados para capturados lo que no sé si tendré alguna pokémon especial de estilo para él que creo que no ah pues sí tengo una vamos a intentarlo son pokémon especiales que suben el índice de éxito de captura de ciertos pokémon en este caso se ha escapado mala suerte ya no tengo más así que vamos a volver a la ultraval suben un porcentaje no sé exactamente el porcentaje de éxito que no sube pero algo no sube en este caso hubiera sido más efectiva que la ultraval y recordar no tocarlo más no usar ataque contra los que sean débiles y matarlo ya os digo los contratos cuestan bastante conseguirlo gratuitamente las posibilidades son de obtenerlo en las cajas que os he dicho básicamente un 30% y no ando muy lejos y es simplemente paciencia el problema es que no me he acordado de traer un pokémon que cambie su estado me quedan 4 pokémon en el equipo vamos a ver porque a ver si voy a estar yo diciendo que no desperdicieis contratos y voy a desperdiciar yo el primero que consigo las 4 piezas que me lo estoy viendo venir de momento ultraval tengo de sobra lo que no tengo es la oportunidad de paralizarlo ni dormirlo puesto que no me he traído ninguno de los 4 pokémon que tengo para hacer eso y me va a costar la misma vida capturarlo creo yo a ver si en alguna cae por supuesto siempre ultraval o ultraval no vais a tener ningún porcentaje de éxito de capturarlo lo importante es que estáis viendo como usar los contratos una vez obtenidos en la zona safari y que nos dan esa oportunidad de capturar a más de un pokémon legendario a más de un entei a más de un sicum a más de un registro a más de un zardo a más de un mortre a más de un dragonite que básicamente aquí se considera casi legendario dragonite vamos a ver vamos a ver si lo capturo ya estamos usando todas las vals que podemos esto es paciencia esperemos que no se le acabe los ataques y llegue al combate sería una putada porque se iría quitando vida él al atacarme a ver si ya podemos capturarlo que se quede ya dentro de la pokeball también una buena opción tener todas las piezas de una master ball que necesitamos 20 componer esa master ball y del tirón tirársela al pokémon legendario al que le tiremos el contrato yo no tenía esa opción no tenía las 20 piezas de la master ball si ustedes la tenéis perfecto yo no la tenía vamos a ver estoy gastando ahí ultra ball ultra ball ultra ball no me importa y aquí está por fin registre naturaleza Lonely vamos a capturarlo y ya tenemos un nuevo pokémon legendario victoria nos ha costado salimos ya tenemos nuestro pokémon legendario registre usando el contrato y ahora vamos a ver a registre y lo prometido deuda os voy a decir donde esperar ese reset por si la naturaleza del pokémon no nos interesa como hacerle un reset a la naturaleza para ello nos vamos a pokécenter nos vamos a registre le damos a brick para ver y nos está dando ataque físico vale pero nos está quitando defensa con lo cual esta naturaleza no nos interesa donde le cambiamos la naturaleza pues nos vamos a ir a exchange de acuerdo y nos vamos a la pestaña de reset y aquí tenemos que esperar a que nos salga registre vale y cuando nos salga por ejemplo como nos está saliendo seldo cumplir las condiciones y darle a exchange y nos cambiará la naturaleza de nuestro pokémon y aconsejo hacerlo tantas veces como sea necesaria hasta por ejemplo vamos otra vez a pokécenter como sería el caso de registre la naturaleza que nos interesaría sería una que nos suba el ataque y nos baje el ataque especial en este caso la naturaleza adamant sería la ideal para registre entonces haríamos reset de naturaleza que ahora recordaré donde es nuevamente hasta que nos salga la naturaleza adamant que es la ideal para registre de acuerdo como os digo el reset sería en exchange en reset y esperar aquí a que nos salga registre cumplir las condiciones para hacer ese reset y obtener la naturaleza adecuada aunque también tenemos la opción de no sé a que le he dado le iba a dar al mapa para enseñaros una opción no sé que he hecho me disculpo voy a esperar a que cargue a ver que he hecho y voy a explicar lo que iba a explicar que otra opción que también vale me he ido pues nos vamos a work y si vemos en el mapa pues no registre no es registre rock la opción que así aquí tenemos la opción de capturar a registre otra vez vale también podemos esperar a llegar a esa ruta y tener otra opción de captura de registre de acuerdo y ver si tiene la naturaleza adecuada si no pues le hacemos un rese o eso capturar otro registre o hacer rese a la naturaleza si el siguiente registre que podemos capturar no tuviera la naturaleza adaman bien pues esto es todo por hoy donde obtener los contratos como usarlo en la zona safari consejo para capturar a los pokémon pues nos vemos en el próximo vídeo de haymost